buenas tardes señoras y señores bienvenidos de nuevo a Arijani 69 tradicional y adaptativo el día de hoy quiero hacer una especie de explicación extensa acerca de lo que es la potencia del arco como ustedes se podrán dar cuenta perdón un momento aquí tenemos nuestro encordador quiero mostrar algo y es lo siguiente cuando ustedes están comprando un arco o están intentando determinar cuál es el libraje de un arco o del equipo que están utilizando deben tener en consideración lo siguiente el arco en punto muerto por así decirlo así sin estar encordado no tiene ningún tipo de energía almacenada a medida que yo comienzo a flexionar los brazos o las palas o los o los links como tal como se llaman yo comienzo a almacenar energía esa energía es la que nosotros en arquería consideramos como que es la potencia del arco que sería el equivalente al libraje que tiene el arco como tal luego cuando yo estoy encordando el arco y hago esto en solo este movimiento perdón me vuelvo en solo este movimiento de aquí ya estoy pasando de cero libras que estoy en punto muerto por así decirlo sin ningún tipo de fuerza sobre los brazos comienzo a tensionar los brazos los brazos comienzan a hacer fuerza comienza a hacer fuerza el brazo intentar enderezarse y adicional a hacer palanca sobre el punto de apoyo del atornillado luego cuando yo encuerdo el arco el arco ya tiene una energía almacenada aquí ya hay energía almacenada que ya hay libraje por así decirlo que está guardado ¿cuánto hace ese libraje? vamos a mirar entonces a una pulgada vamos a utilizar nuestra regla de medir el jale o de medir el draw hay un video en el que estoy explicando cómo hacerlo luego pueden ir más adelante a mirar cómo se hace una vara medidora de draw o simplemente el breast high o cómo se puede utilizar simplemente cualquier tipo de sistema que les permita medir la diferencia de distancias de esta cuerda a este punto en este caso estoy utilizando un caucho de agarrarse el cabello para poder demostrarlo para poder dejarlo a lo mínimo que tiene esto que son 20 pulgadas pero quiero mostrar también lo siguiente tengo otra marca aquí que es una línea negra y tengo otra marca aquí y otra acá tengo para una pulgada dos pulgadas tres pulgadas entonces vamos a mirar en cada pulgada cuánto nos da de libraje luego tengo simplemente la energía que tiene almacenada el arco y voy a subirlo una pulgada ahí una pulgada tiene 6.27 con una pulgada quitémosle dos libras que es más o menos el estándar que tienen los fabricantes para cada arco en cuanto a que por cada pulgada se pierde o se puede ganar entre una y media a tres libras el estándar serían dos libras entonces si le quitamos a volvemos otra vez simplemente voy a correr de esta línea a esta línea una pulgada es todo lo que voy a correr 6.90 se le quitamos dos libras este arco almacenado tiene energía de 4.9 o sea 5 libras digamos ya tiene 5 libras de almacenada energía o 7 libras de fuerza que está ejerciendo esta cuerda sin haberlo movido simplemente con haberlo encordado vamos a subirlo a dos pulgadas tenemos la primera línea segunda línea vamos para la tercera línea 10.04 quiere decir que en dos pulgadas pasamos de 5 a 10 en dos pulgadas estamos haciendo una elevación de 5 libras vamos a ir con la tercera línea con la tercera línea tenemos 12.76 libras el equivalente más o menos viene siendo que este arco digamos que es linear la forma como es como está ganando el libraje vamos a pasar ahorita a la de 20 a 20 pulgadas a 20 pulgadas tengo 27.15 libras vamos a repetir otra vez a 20 pulgadas 27.25 27.25 entonces a 20 pulgadas yo tengo 27 este arco en particular que es un arco de 45 libras de amo de 62 con un libraje supuestamente a 28 vamos a mirar cuánto dice 28 vamos a pasar simplemente nuestro medidor que dice 28 28 es aquí luego vamos a subir nuestra marca a 28 aquí a 28 y vamos a mirar entonces a 28 qué libraje tiene este arco a 28 ahí a 28 libras tiene 42.55 a 28 libras vamos a colocarlo a 28 pulgadas vamos a colocarlo ahorita a 29 pulgadas 29 pulgadas a 29 pulgadas tiene 46.08 que es normalmente mi jale mi jale es de 29, 29 y medio 28, 7, 28 28, 7, 29, 29, un cuarto 29 y medio normalmente está 29 más o menos un cuarto de pulgada luego por eso digo que esto es un arco de 45 libras para mi jale para mi jale luego si ustedes compran un arco de 45 libras pero su jale es de 26 entonces vamos a bajar nuestra marca a 26 26 sería aquí luego ustedes compran un arco de 45 libras a 28 pero cuánto están disparando con un jale de 26 ahí estoy esperando que la báscula se apagó no quiero marcar no quiero marcar no quiero marcar se apagó parece que tenemos problemas con la báscula el día de hoy vamos a enseñar otra forma porque parece que así no logramos medirlo la siguiente forma es utilizando nuestros pies en este caso vamos a colocar un pie aquí y sencillamente vamos a jalar ahí se apagó creo que tengo problemas con las pilas de un momento vamos a hacer el último intento ahí tengo 37.5 libras a 26 perdón luego con un arco de 45 un arco de 45 libras con un jale de 26 estamos sacando 37 libras vamos a mirar ahorita eso es a 26 vamos a sacar a a 25 libras a 25 pulgadas perdón a 25 pulgadas si su jale es de 25 pulgadas aquí por lo que no se se apagó otra vez creo que las pilas están molestando aquí no quiere ok vamos a hacer el sistema del pie sistema del pie venimos 25 34 libras 34 libras a 25 a 26 otra vez a 26 37 con un arco de 45 vamos cuando ustedes tienen un jale de ya 27 digamos miramos un jale de 27 un jale de 27 22 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 32 32 44 33 40 Entonces Esta es básicamente una de las formas Como ustedes pueden determinar cuál es la potencia De su arco, ustedes pueden comprar Un arco, sencillamente que diga el fabricante A 28 libras Tiene 50 libras Ustedes dicen van a ser Tremendamente pesado para me jale de 26 Si ustedes a 28 le quitan Dos y en promedio le quitan 5 libras Un arco de 50 libras, ustedes están disparando 45 libras realmente Si tienen un anclaje largo Que es con anclaje de pulgar A la comisura del labio Se están ganando más o menos una pulgada y media Dos pulgadas más, posiblemente están disparando 46, depende de la forma Del anclaje que ustedes tienen, también varía el libraje Hay personas que estamos Con triple punto Por así decirlo Un momento Con triple punto Y es Tenemos La comisura El mentón Y los dedos de abajo La comisura Con este dedo El mentón atrás Con este dedo Y los dedos de abajo Tenemos Un sistema de anclaje De tres puntos Como se podrán dar cuenta Es un poco más largo Vamos a colocarlo a 29 Que normalmente 29 Es mi draw O mi jale Un poco más 29 y medio Vamos a mirar A 30 libras 30 libras Que a veces A veces Dependiendo de la postura Dependiendo Del cierre de espalda Alcanzo a subir a 30 Pero normalmente Es 29 Un cuarto 29 y medio 28 Tres cuartos 52 libras Harto Ya se sube Tremendamente Pero simplemente Esta es una muestra De como ustedes Pueden medir La potencia De su arco Consígase una báscula Esta es de equipaje Esta no es de arquería Esta es de equipaje Y sencillamente Miren Ok Cuantos su jale Su jale Tiene un arco Y su jale es a 25 Coloquen una Una marca Sencillamente Donde le marquen sus 25 25 Acá 25 Donde le marquen sus 25 Y sencillamente Comienzan a mirar Entonces Ok Este es mi jale Cuanto va a ser la potencia Acuérdense La distancia Cuando estamos midiendo 28 Estamos mirando Desde donde se coloca El knock en la cuerda A la parte de enfrente Del riser Es la forma Como estamos midiendo En este caso Ya tenemos Venga Miramos Tenemos 10 A ver 29 y medio 29 y un cuarto Casi 29 y medio Perdón 9 y media pulgada Ya tenemos 9 y media Luego si estamos subiendo A 29 y media Estamos La trayectoria que hay De este punto A este punto Serían 20 Luego se supone Que tengo 20 pulgadas Aquí tengo 20 pulgadas Desde aquí hay 20 pulgadas Acá hay 20 pulgadas Luego cuando estoy abriendo Mi arco Cuando estoy abriendo Mi arco Para el 29 y medio Esto es lo que estoy abriendo La distancia De aquí a acá Son 20 pulgadas Cuando yo abro Mi arco Para disparar Estoy Realmente Desplazando 20 pulgadas En este arco En particular Tenemos 9 pulgadas Un cuarto Luego con 20 pulgadas Que yo desplace Vuelvo y digo Esta cuerda Yo la desplazo Hasta acá atrás Que sería mi Punto de anclaje Mi forma de extender Y de jalar la cuerda Y extender el arco Estamos hablando De 29 y medio ¿De qué sirve Poder El determinar Cuál es la potencia Del arco Muchas veces Ustedes pueden conseguir Arco de 45 libras Pero con su jal Están disparando 40 Ustedes pueden conseguir Arco de 40 Pero con su jal Están disparando 35 libras Luego Eso Eso afecta El libraje Del arco Afecta en dos formas Primero El aspecto legal Que cuánto es lo mínimo Que ustedes requieren En su estado O en su ciudad O en sus países Para poder cazar Legalmente Primera Segunda Para poder configurar El peso Y el spine De las flechas Que ustedes necesitan Por eso es importante Saber cuál es La potencia Y el libraje Del arco Esta simplemente Es una forma Como ustedes Lo pueden determinar Hay otras formas Pueden colocar el arco De pronto en un soporte Y comenzar entonces A sacar una regleta Y comenzar con una báscula A hacer lo mismo de acá Aquí yo lo estoy haciendo De forma muy autóctona Muy artesanal Por así decirlo Pero el resultado Y la información Que estoy teniendo Es la misma ¿Cuánto es mi jale? Ok Tengo un arco De 45 libras A 28 Teóricamente Mis flechas Deberían ser De spine 500 Pero si yo estoy Disparando 26 pulgadas En vez de 28 Y en vez de 45 Y en vez de 45 Y estoy disparando 40 Ya no necesito Flechas de 500 De spine Puedo utilizar Flechas de 600 Esto Esto varía ¿Qué peso De flecha tienen? ¿Cuál es el spine De la flecha Más ideal? Por así decirlo El óptimo Para el arco Que ustedes tienen Luego Para un suscriptor Que me hizo la pregunta Que tiene Recién entrado En la arquería Que compró Un arco De 30 libras Pero que le marca 25 Está dentro De su rango Está dentro De su rango Si yo saco Un arco De 45 libras Si yo saco Un arco De 30 A 28 Y sigo La misma ecuación Estándar Dentro de la industria 2 2 y medio 3 libras Menos Por cada pulgada Quiere decir Que si mi jale De 28 Son 2 pulgadas Menos Simplemente En promedio Le quito De 4 a 5 libras Por el jale Luego Si estoy comprando Un arco De 30 Y estoy jalando 4 o 5 Por debajo Estoy diciendo Que tengo Más o menos Un arco Que puede estar Dentro de los 25 o 26 libras Es normal Es normal Ya En ese caso Yo diría Ok Si su jale Es de ese Ya no utilice Flechas De spain 400 Ni de 500 Puede utilizar Un spain 600 O 700 Incluso Si su arco Es Un arco Mucho más largo Que este Que le va a permitir Tener mucho más Va a ser Mucho más relajado El tiro Puede utilizar Flechas de spain 800 No lo has utilizado Lo máximo De spain Que lo mínimo En este caso De flexibilidad En su valor De flexible Que he utilizado Ha sido Un spain 700 Para un arco De 30 libras Disparando Una flecha De 280 Grimes Tremendamente Liviana Pero puedo hacer Los mismos disparos Que estuviera haciendo Con un arco De 45 libras Con unas flechas De 460 Grimes Es exactamente Lo mismo La velocidad Varía Si señor La penetración Varía Si señor La fuerza Varía Si señor La distancia Varía Posiblemente Posiblemente No Posiblemente Si Posiblemente No Porque Si ustedes Configuran Sus flechas Para su arco En mi práctica En mi experiencia Es muy poco Lo que varía La clase Y la calidad De tiros Que tiene Si Definitivamente La penetración Y la velocidad Cambia Pero las distancias Puedo hacer Los mismos tiros De las mismas distancias Teniendo mi arco Y mis flechas Debidamente configuradas Acorde La flecha Con su peso Y su largo Con El peso El libraje Y el draw Que tengo yo En el Dejale Que yo tengo En el arco Esas son las dos cosas Luego espero Que este video Sea un poco más Conciso En cuanto a la pregunta Es Compré un arco De 30 libras Pero estoy disparando A 20 Un arco De 30 libras A 28 Pero estoy disparándolo A 26 Listo Ya sabemos entonces Cuanto es el libraje Que está disparando Quítenle 4 libras En promedio Estamos disparando 26 libras Luego tenemos que Comenzar a mirar La configuración De nuestras flechas Para un arco Que está disparando 26 libras Con un jale De 26 pulgadas Luego Es cuestión de práctica El aprender a hacer Todo este tipo De matemáticas Les recomiendo Vean el video Sobre todo Sobre las flechas Y el otro Es En donde tengo las tablas Ahí en esos videos Coloco unas tablas Que tienen que ver Que tienen que ver Con el El spine Requerido Para flechas Estándar De 32 pulgadas Por Cada 10 libras Arco de 30 De 40 De 50 Y de 60 libras Luego Espero que este sea Un video Un poco más aclaratorio Les agradezco mucho Por los comentarios Les agradezco mucho Por las preguntas Siempre estoy pendiente De ellas Por favor Recomienden el canal Y de nuevo Todos ustedes Muchas gracias Por su atención Y por el tiempo Que ustedes Le dedican a ver Estos videos Para todos ustedes Felicios tiros Chao Chao Chao